pero yo vi que dentro de todo confiaban en lo que yo estaba diciendo, pero 2018 a esta fecha es obviamente un tiempo largo, han pasado cuatro años, pero en estos cuatro años una serie de eventos políticos, económicos y socioculturales han de hecho validado las hipótesis que ahora ya no son hipótesis sino que son tesis sobre cómo la tecnología está influyendo en lo que somos nosotros como especie. Vamos a partir con la idea entonces de que la tecnología está siendo utilizada, y creo que esta también es otra hipótesis que planteo, con el propósito de tercerizar, ojo con esto, tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano. Esto puede parecer muy lejano, me dicen bueno, tú te estás proyectando. Hay una agenda probada de control demográfico, esto no está sometido a la discusión, y si no creen, bueno ahí está por ejemplo la política de un solo hijo en China durante décadas. Está también el desincentivo constante a ser padres, a través del tema climático, un niño más es un atentado contra el medio ambiente, la situación económica, no tengas hijos porque no hay plata, son calos de mantener, para qué tienes hijos, adopta un perro, adopta un gato, son los desincentivos constantes para ser padres, para no aumentar la población. Y esto es un planteamiento mío, esta tercerización de la reproducción humana, pasa por un tema de control demográfico. Una de esas racionalidades es la racionalidad malthusiana, la trampa malthusiana, exceso de población, pocos recursos. Me dicen dónde está la evidencia, por favor vean los comunicados de la ONU, de todos los organismos multilaterales, de los gobiernos nacionales, de las universidades, es el martilleo constante. Así que esa parte yo creo que ya está probada ampliamente. Y si no me creen a mí, pueden consultar a grandes autores como Jacqueline Kaysen, economista con doctorado en la Universidad de MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que escribe un libro, La guerra contra la población. También está Stephen Mosher, The Heritage Foundation, un think tank muy serio en los Estados Unidos, que también propone estas ideas. Pero hay otro componente, que es el que yo agrego, que es un componente post-darwiniano. Y cuando hablo de post-darwiniano, hago referencia a la teoría de la evolución, el evolucionismo biológico, del cual voy a hablar brevemente. Que sostiene esta idea de que hay un proceso de competencia entre especies e intraespecies. Y a través de esa competencia hay un proceso de selección natural. Sobreviven los más aptos, traspasan sus genes a las siguientes generaciones. Y esos genes también se expresan entre las especies genotípicas y fenotípicas, es decir, de apariencia, que les permiten a estas especies adaptarse mejor al ambiente. Y a medida que ese volumen de especies mejoradas va aumentando, significa que hay una trayectoria evolutiva. Bueno, esa es la teoría de la evolución darwiniana, ¿no? En el origen de las especies en 1859, que hoy es una religión, ojo, no es una teoría científica, es una religión secular. Cualquiera que cuestione la teoría evolutiva darwiniana ve su carrera académica, si es que es un biólogo, un geólogo, la ve completamente destruida. Otro síntoma de por qué está mal la universidad o la academia, por lo menos en Occidente en el siglo XXI, está enferma. No se permite el disenso. Pero bueno, el punto es que esa teoría sostienen hoy los promotores del desarrollo y del progreso tecnológico, sobre todo expresados en el transhumanismo, que el proceso evolutivo es un proceso lento, es un proceso cruel, y es un proceso que teleológicamente está indefinido. No hay una dirección. Entonces, ¿qué te dicen? Ahora con las tecnologías que tenemos disponibles, vamos a tomar control de nuestra propia evolución. ¿Y cómo lo plantean? Bueno, a través de tecnologías como la biotecnología, la edición genética con CRISPR. Esto no es ciencia ficción, ya existe esa tecnología, donde ustedes pueden literalmente empezar a editar genes para mejorar a los seres humanos, pero también técnicamente sería posible combinar genes de diferentes especies para generar quimeras. Entonces, ya el centauro ya no sería una cuestión tan loca, o todas estas criaturas de la mitología griega ya no serían tan ciencia ficción, sino que técnicamente, no es que ya haya ocurrido, pero técnicamente es posible. Técnicamente es posible. Y esto obviamente te dice, tenemos este proceso donde podemos tomar control de nuestro proceso evolutivo, podemos mejorarnos en este proceso, podemos hacerlo sin crueldad, es decir, el león ya no va a matar a la cebra, ya no va a sufrir, sino que vamos a ir manipulando nuestros genes, y teleológicamente ya tiene una dirección. Entonces, podemos determinar cuál es un estándar de perfección, y hacia eso podemos ir diseñando futuros seres humanos. Nuevamente, esto en términos hipotéticos, pero eso no significa que no podamos proyectarnos hacia dónde está yendo la tecnología. Entonces, partamos con esa base. Postdarwiniano, entonces, ya no solamente una agenda de control demográfico, es decir, vamos a ser menos, pero vamos a ser mejores. Hay un criterio eugenésico también. Y si me dicen, pero estás hablando tonterías, bueno, ¿por qué entonces en Islandia solamente quedan tres niños down y ya apenas mueran, ya no va a haber más? Eso es eugenésia pura y dura. En Islandia es legal asesinar a niños con síndrome de Down. Bueno, me van a decir, pero bueno, ya no, eso es una prueba irrefutable. ¿Quién me refuta que eso no es una política eugenésica? Póngale el nombre que quieran, eugenésia pura y dura. Entonces, estamos viendo esta idea que ahora nos plantean, no, esta eugenésia es buena. La de Hitler era mala porque esa era una eugenésia negativa. Y esta es una eugenésia positiva. La eugenésia es negativa porque desde el Estado te lo imponían. Pero la nuestra sí es una eugenésia buena porque acá nadie está obligando a nadie a mutilarse, a plantarse chips. Es todo voluntario, somos libres. Ahí está vena liberal, libertaria, confusa, por cierto, que plantea esta libertad ilimitada del ser humano, lo cual también es una pésima interpretación de lo que es la libertad, ¿no? Porque la libertad también tiene responsabilidades atadas a su ejercicio. Y estas libertades, cuando nosotros ejercemos una libertad individual, siempre tenemos que evaluar qué impacto va a tener sobre terceros. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Qué está pasando, entonces, con esa idea de este ser humano mejorado, de este ser humano que va a superarse, que va a recurrir a la tecnología para transformarse en Dios? No sé si van viendo también que hay un proceso acelerado de secularización. Todo lo religioso, todo lo cristiano es repudiado. Estos incendios a las iglesias en diferentes partes del mundo no son espontáneas, son deliberadas. Que no se investigue es otra cosa, pero se están quemando templos en estos momentos de manera deliberada. ¿Por qué? Porque el cristianismo se plantea como un, vamos a decir, un dique de contención con valores y principios absolutos. En ética normativa estamos hablando de una ética deontológica. A priori, un acto está mal si es que no hay una conformidad con las reglas, con los procedimientos, los diez mandamientos. No matarás, independientemente de la consecuencia, matar es malo. Por lo tanto, ahí hay un respeto a ese principio a priori. Lo que hoy predomina en la ética normativa es un pensamiento consecuencialista. Las consecuencias de un acto, las consecuencias de una acción y sus resultados determinarán si son moralmente válidas o no. No voy a expandirme ahorita porque quiero entrar a dar una especie de repaso histórico sobre cómo hemos llegado a este punto. Donde se cree que ya se puede manipular al ser humano como si fuese una cosa. Y esta idea, esta falsa promesa de libertad y de poder que se le ofrece al ser humano creyendo que con la fusión con la tecnología va a ser un superhombre. Es todo lo contrario, de hecho. Y también, antes de continuar, dejar absolutamente claro que yo no soy un odiador de la tecnología, no soy un tecnofóbico. Por todo lo contrario, adoro la tecnología. De hecho, mi especialidad en Manchester fue eso, ciencia y tecnología. Encuentro que la ciencia y la tecnología son maravillosas. Pero siempre y cuando pongan al ser humano en el centro de sus desarrollos. Y que no se objetivice al ser humano. Que el ser humano no se convierta en un objeto de la ciencia y la tecnología. Ok. Nos partimos con esta idea del ser humano. Tenemos que saber qué es lo que estamos cuidando. Qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que se está amenazando? La condición del ser humano. El ser humano es, ¿qué cosa es el ser humano? Podemos hablar de una naturaleza y de una condición humanas. Y cuando hablo de la naturaleza del ser humano, estamos hablando de todas aquellas características biológicas, genéticas, anatómicas, psicológicas. Pero también la capacidad que tenemos para racionar, no racionalizar cosas, pensar de manera abstracta. La capacidad que tenemos para asociar eventos con experiencias, la apreciación, los comportamientos que nos distinguen de otras especies. Esa es la parte de la naturaleza del ser humano que tiene una connotación más biológica. De esa naturaleza, es decir, de la forma como nosotros estamos construidos, anatómicamente, fisiológicamente, se desprende una condición. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros experimentamos el mundo, interactuamos con el mundo que nos rodea de una manera distinta a lo que lo hace un perro. De hecho, el hecho de ser bípedos. El bipedismo fue lo que nos liberó. El bipedismo nos permitió caminar erguidos, interactuar con este mundo de manera diferente. Liberó nuestros brazos. Liberó nuestras manos. Liberó nuestros brazos. Y este dedo de aquí es el dedo al cual le debemos la civilización. Porque a partir de este dedo pudimos empezar a tomar cosas y a fabricar y a manipular y a generar tecnologías que nos permitieron modificar el entorno en el cual vivíamos. Pasamos entonces, gracias a esta constitución anatómica y fisiológica, de una lógica de supervivencia a una lógica de creatividad, gracias a esta forma que tenemos. Por lo tanto, nuestra anatomía, nuestra estructura, impacta directamente en la forma como interactuamos con este mundo. Y a eso le llamamos condición humana. La experiencia de vivir como ser humano. Y como seres humanos, a diferencia de otras especies, de todas las especies, nosotros podemos registrar nuestro pasado. ¿Qué otra especie registra su pasado? La historia. Es una característica del ser humano, de la condición del ser humano. La capacidad estética. Las cualidades estéticas. Poder interpretar el arte, la música. De la manera como lo hacemos. Solamente lo hacemos los seres humanos. La capacidad de filosofar, de pensar de manera abstracta. Solamente los seres humanos. Entonces, cuando se vienen estos ataques del especismo, no sé, o movimientos animalistas. Que, ojo, no son espontáneos. Lo que buscan es, no buscan elevar moralmente al animal, o incluso a los robots, porque ya se humaniza a robots, se humaniza a animales. Estos videitos de animales, donde el chanchito Paul le da un besito al patito Mike, con estas musiquitas de fondo, tienen un propósito. Hipersensibilizar a la gente, y sobre todo a los más jóvenes. Y decirles, miren, los animales nos están dando lecciones de moral a los seres humanos. Los humanos somos moralmente reprochables. Entonces, no se busca elevar la condición moral de los animales, sino que se busca degradar la condición moral del ser humano para igualarlo. ¿Ok? Y esto tiene un propósito más adelante, lo voy a explicar. Entonces, tenemos esta idea de la forma como hemos sido deconstruidos en términos de igualarnos moralmente con los animales. Cuando estábamos hablando entonces de esta condición, si tuviéramos, por ejemplo, la capacidad de los murciélagos para este sistema de radar que tienen para ver, de hecho, entre comillas, para no chocarse con objetos en la noche. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, o si nosotros viviéramos como peces y pudiéramos vivir debajo del agua, ¿interpretaríamos y entenderíamos el mundo de la misma manera como lo hacemos ahora? Sin ninguna duda, no. Sería completamente distinto. Entonces, empiecen a ver cuando ya se habla de la idea, ¿no? De empezar a modificar al ser humano tecnológicamente para convertirnos en superhombres. Esa es la promesa del transhumanismo. Esa es la promesa que viene del foro económico mundial. No es conspiración. A mí me da la risa porque hace dos años, cuando yo empecé a, entre comillas, a trolear Twitter con estas cosas, había mucha gente que me decía, este es un loquito, este es un teórico de la conspiración. Y la palabra teoría de la conspiración nace de los ignorantes. Nace de los ignorantes. Porque no es, o sea, es cierto. Hay un montón de información que circula en redes que es realmente terror, ¿no? Cuando salían con los nanobots en las vacunas, yo decía, cálmense, o sea, eso es mucho. Pero también el problema es que hay medias verdades que se mezclan con medias mentiras y al final sale una especie de pachamanca de información que deja a la gente más confundida. Entonces, uno en rigor como investigador tiene que ir a las fuentes y tiene que validar lo que está diciendo de manera rigurosa. Y si uno no sabe o no puede respaldar algo con evidencia, puede inferir. Y si no puede inferir, simplemente dice, no, no estoy en condiciones de plantear esta hipótesis. Pero yo planteaba estas hipótesis porque tenía la información. Entonces, empiezan estas cosas, el Foro Económico Mundial que plantea en su lanzamiento de la famosa Cuarta Revolución Industrial, que literalmente la define en su propia página web como la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Esto es transhumanismo. Es un eufemismo para definir el transhumanismo. ¿Nos fusionamos con qué? Con cosas, con tecnologías y nos conectamos a las redes y empezamos a vivir ya como seres mejorados. Esto es evidencia pura y dura. Está planteado incluso en el propio libro de Klaus Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, con su libro homónimo, La Cuarta Revolución Industrial. Y Schwab que plantea que no solamente va a cambiar el entorno, sino que nuestra experiencia, es decir, nuestra condición como seres humanos, va a cambiar. Y si Schwab dice que nuestra experiencia como seres humanos va a cambiar, necesariamente tiene que cambiar nuestra naturaleza. Así que, ¿cómo llegamos entonces a este punto? Donde hemos reducido al ser humano una cosa con la cual simplemente empezamos a manipular tecnológicamente, ¿no? Bueno, partimos con esta idea de, vamos a ir al discurso del método de 1637 de René Descartes. Y me van a decir, ¿pero qué tiene que ver René Descartes con todo lo que está pasando? René Descartes es fundacional para lo que está pasando. Él plantea en este texto, que con este texto también nace la filosofía moderna, el famoso dualismo cartesiano. Y cortito aquí nomás, quiero que la gente entienda, sobre todo los que nos están viendo en las redes, no es que uno hable en difícil, ah, ya se está sobrando, que habla raro con estos tecnicismos filosóficos. No, en realidad la filosofía lo que hace es facilitarnos la comunicación, porque en una palabra te define un montón de ideas. Entonces, el mundo está movido por ideas, y la gente tiene que entender que lo que está pasando se debe a la consecuencia de ciertas ideas. Una de esas es el dualismo cartesiano. ¿Qué plantea este dualismo cartesiano? Descartes dice, bueno, hay una disociación. La mente es una cosa, y el cuerpo es otra cosa. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces, ¿cómo pruebo que existo? Porque pienso. Pero Descartes a eso le dice, la mente va a estar completamente separada del cuerpo. El cuerpo en realidad es un receptáculo. Y a partir de este dualismo cartesiano, se sustentan, por ejemplo, todas estas categorías trans, o todas estas ideologías de género. ¿Cómo me percibo? Mi mente me percibe como planta, o como hombre siendo mujer, o como mujer siendo hombre. Y mi cuerpo, bueno, mi cuerpo lo puedo modificar. En realidad es relativo, es una construcción social. Mi género es una construcción social. ¿Y qué voy a utilizar para modificar mi cuerpo? La tecnología. Cirugías, trasplantes, implantes, etc. Primer punto, entonces, el dualismo cartesiano. Esta idea de mente y cuerpos separadas. Segundo efecto ideológico importante. El darwinismo evolutivo. Y aquí estamos, pasamos del siglo XVII al siglo XIX. En 1859, el origen de las especies. ¿Y por qué es tan importante Darwin? Porque Darwin le quita al ser humano su posición de privilegio en la creación. Pero no solamente desde una perspectiva religiosa. Sino también desde una perspectiva del naturalismo. El ser humano deja de ser esa criatura especial, diferente. Y dice Darwin, no, todos somos hijos, derivamos de un ancestro en común. O sea, los caracoles, los monos, los perros. Tú no eres diferente a eso porque tu ancestro es el mismo. Este es otro tremendo golpe. Porque se inicia un proceso acelerado de secularización, sobre todo en Europa. Que le quita este lugar de privilegio al ser humano. Entonces, ahora me dicen, y ahora podemos ver incluso, sobre todo jovencitos, que te dicen, no, que la vida de un ser humano aborta nomás. Porque, pero, aborta un bebé, pero no te preocupes. Pues tenemos que salvar a las tortugas de Costa Rica, ¿no? A partir de este especismo que degrada moralmente al ser humano y eleva moralmente a los animales. Y a partir de esta idea de que no somos especiales. Entonces, te dicen abiertamente, no, hay que salvar a los animalitos, pero aborta libremente, libre y seguro. La pregunta sería, es decir, la prueba ácida sería, ¿no? Ponerles a un bebé recién nacido y a un huevito de codorniz y decir, mata a alguno, con tus manos. Seguramente va a haber algún número de dementes que matará al bebé porque ahora están completamente putrefactos algunas mentes jóvenes. Pero la mayoría todavía va a activar ese instinto y va a privilegiar al ser humano. Entonces, pasamos de esta lógica donde ya no somos especiales. Tercera ideología que hoy está dinamitando los cimientos de nuestra civilización. El utilitarismo. Esta teoría, esta ética, ¿no? Esta teoría ética normativa nace en 1789 con una publicación de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es un legista y un filósofo inglés que, ojo, está disecado, momificado en el University College of London. Ahora lo han guardado, pero antes estaba en la entrada. Entonces uno entra y lo veía Bentham todo disecado ahí en la... ¿no? Medio creepy la cosa. Pero bueno. Y Bentham plantea esta frase. Él dice, en realidad el ser humano está gobernado por dos grandes amos. El placer y el dolor. Todo lo que haga este ser humano va a guiarse sobre la maximización del placer y la minimización del dolor. A partir de este principio donde él sostiene tratar de lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles, es decir, la consecuencia, es una ética consecuencialista. Entonces dijo, bueno, está fantástico. Todo aquello que sea útil, en términos sobre todo de lo que nos genere placer y nos evite dolor, es moralmente deseable. Incluso dijo, creó el cálculo, ¿no? El cálculo utilitarista, la calculadora de la felicidad, la calculadora hedónica, para determinar qué cosas generaba más placer y menos placer. La teoría de Bentham después es refinada por John Stuart Mill, que es un liberal clásico, ¿no? Un socio, perdón, un socio liberal inglés donde él divide entre placeres superiores y placeres inferiores. Entonces, placeres superiores, todos aquellos que tienen que ver con el cultivo de la mente, el espíritu, y placeres inferiores, los que están relacionados con el cuerpo, las sensaciones corporales. ¿A qué voy con esto? Uno podría decir, bueno, ¿cómo vamos a estar en contra de que haya mayor felicidad para el mayor número, o la mayor felicidad posible para el mayor número de personas? Inicialmente nadie podría estar en desacuerdo con eso, yo creo que eso resuena que, bueno, sería deseable. El problema es cuando empezamos a cuantificar los placeres y los dolores. Y el problema más grave aún es cuando empezamos a asignarle condición moral, o darles valoraciones morales a ese tipo o malo por la naturaleza o cualidad de ese acto, sino que vamos a determinar que algo es bueno o malo, si es placentero o útil. Es útil, placentero, útil, entonces es bueno, hazlo. Es inútil o te genera dolor, entonces no lo hagas, eso es moralmente malo. ¿Qué se le dice ahora a los jóvenes? Se promueve, sobre todo en esta época se está promoviendo un hedonismo, esta búsqueda del placer interminable, sobre todo a los jóvenes, esta idea de la autogratificación constante, todo aquello que apunte a tu placer, y sobre todo si es sexual, van adelante con eso, eso es moralmente bueno. Y todo aquello que te limite tu placer, tu vida de placer, está mal. Quedaste embarazada, ese bebé es inútil, abórtalo. Entonces está moralmente justificado, desde una perspectiva utilitarista. Ese es el peligro de pasar al utilitarismo, ¿por qué? Porque cosificamos, cosificamos al ser humano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Puede haber debates sobre el tema del aborto, efectivamente hay casos que son muy sensibles, donde uno tiene que hilar muy fino, porque no es un blanco y negro puro, hay escalas de grises también. La idea siempre sería apuntar a salvar las dos vidas, esta es una posición personal, que es compartida ampliamente por el pueblo del Perú, aunque los medios de prensa no lo quieran decir. Pero ese es un punto interesante, ¿hasta qué punto cosificamos al ser humano? Cuando se aprueba el aborto, lo que se hace de facto es transformar al ser humano de un ser con derechos o un sujeto con derechos a una cosa. Esto es utilitarismo, entonces esa cosa si no te sirve, bótala, destruyela. Hoy van a ser entonces los bebés y ¿qué pasa si mañana son los discapacitados o los ancianos? Porque el problema es ese, los que están ahora apoyando esto están escupiendo al cielo, quizás los criterios cambien más adelante y ya ustedes terminen siendo, los que promovieron toda esta basura van a terminar siendo víctimas del propio sistema monstruoso que ustedes están creando, validando estas cosas. Cosificar al ser humano es lo más terrible. Cosificas al ser humano y mataste todo. Lo degradas moralmente y van viendo esta tendencia donde vamos literalmente instrumentalizando al ser humano. Cuando se instrumentaliza al ser humano puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué es necesario para prácticas, por ejemplo, las promesas que hace el transhumanismo? Eso, tratar al ser humano como una cosa. Porque el transhumanista no ve al ser humano como un ser integral, como una totalidad. Lo ve como un ser modular. Entonces, ¿no te funciona una pierna? Bueno, no importa. Amputatela y te ponemos una prótesis. Pero, bueno, ¿quieres tener mayor capacidad cognitiva? Nada, te ponemos un chip en la cabeza. Neuralink. Y todo el mundo está alucinado. Dicen, qué fantástico es esto. Va a ser libertad absoluta. Aquí la pregunta que yo le haría sobre todo a los más jóvenes que están pensando en ser los próximos Luke Skywalker y Cyborgs del mundo. ¿Ustedes van a fabricar esas tecnologías en su casa o van a tener que comprárselas a una gran empresa tecnológica? ¿Qué pasa si no pagan su mensualidad? No, oye, te voy a, mira mi brazo biónico, mano. Uy, no funciona. ¿Qué pasó? No has pagado la cuenta. ¿De qué libertad me están hablando? Al final van a ser esclavos de una serie de proveedores de partes y servicios tecnológicos. Ojo, esto es en términos hipotéticos, pero ya que estamos imaginando el futuro, imaginemos las consecuencias negativas del futuro. Otra cosa, ¿todos van a tener acceso a estas tecnologías mejoradas o solamente los más ricos van a tener acceso? Bueno, ¿y qué pasa entonces si los más ricos empiezan a mejorarse genéticamente? Entonces, genéticamente obtienen hijos que son intelectualmente más capaces, físicamente más fuertes, con mayor capacidad, ¿no? Mayor longevidad también. Finalmente, lo que puedes hacer es crear una subespecie. Así como ocurre con los pollos, la década de los 50, los pollos pesaban 1,2 kilos, 800 gramos, ahora pesan 2,4 kilos. Es otra especie. ¿De qué igualdad me hablan? ¿De qué inclusión me hablan? ¿De qué diversidad me hablan? Ese es el problema. Ideológicamente lo que hemos hecho es destruir al ser humano. No es empoderamiento, que es una palabra que detesto. No se empodera a nadie. Se están dinamitando los cimientos de la libertad del ser humano con falsas promesas porque son muy pocos los que controlan estas tecnologías, los que las desarrollan, los que las regulan y quienes se benefician económicamente con ellas. ¿O no? ¿O estoy hablando tonterías? Hay un patrón, si es que me dicen ¿cómo puedes probar empíricamente esto? Bueno, vean el patrón de concentración de riqueza en el sector tecnológico, en la producción de laptops, en la producción de servicio de 5G, en la producción de celulares. Son tres, cuatro, con mucho, cinco empresas. Generalmente son tres o cuatro. La concentración, a eso apunta todo, la concentración del poder económico y el poder económico que da poder político. Político. Y si no me creen a mí, Douglas North, ¿no? violencia y órdenes sociales para aquellos que quieran leer un poco sobre esta teoría de cómo el poder económico se traduce también en poder político. Entonces, no sé cómo ando con el tiempo. ¿Ya estamos para cortar? Ok, entonces, para cerrar, existen tecnologías que hoy ya no son ciencia ficción. Los úteros artificiales que la feminista Shulamit Firestone, una feminista radical, dijo, van a ser finalmente la liberación de la mujer, la liberación total. Los úteros artificiales ya no son ciencia ficción. Ya existen. Ya se están desarrollando. La Universidad de Twente en Holanda está desarrollando. Tiene un fondo de 13 millones de euros para desarrollar úteros artificiales. Ya se han hecho experimentos exitosos con esto. Nuevas masculinidades, dijo alguien. Hombre embarazado. ¿Qué pasaría con el concepto de familia si empezamos a fabricar niños en tubos de ensayo? ¿Quién va a ser el papá de ese niño? ¿Pero qué pasa si en vez de tener un papá tiene tres mamás porque estamos usando tres óvulos distintos? Porque ya existen técnicas tripartitas. ¿Qué pasa con el concepto de familia? ¿Con quién se relaciona ese ser humano? Ese es el futuro que queremos. Yo, personalmente, es un futuro que repudio, que no quiero que ocurra. Y creo que tenemos que empezar dándole a las personas tras esta idea de que todo este discurso tecno-optimista viene con una sorpresa que no es muy agradable. Así que lo voy a hacer. Muchas gracias, Miklos. Bueno, creo que no nos sorprende, nos reafirma en la admiración al expositor, pero también nos deja muchas inquietudes que son las que a continuación van a comentar los miembros de este panel. Quisiéramos pedirle la primera opinión por el doctor Luciano Raborriero. Gracias. La exposición de Miklos, por cierto, brillante, y nos plantea, yo creo que una situación alarmante ante el mundo que nos depara esta sociedad. Yo creo que la clave para comprender lo que Miklos plantea es que estamos ante una sociedad sin certezas. Y la clave de esta sociedad sin certezas yo creo que es que no hay precisamente en qué creer. de manera que el relativismo es lo que se ha impuesto. La base de todo esto es el relativismo y cuando el relativismo es la base de todo no hay ningún conocimiento cierto ni nada en lo cual tener certeza. Partimos del tema de la certeza. Entonces cuando hasta en la década del 80 por ejemplo leíamos en 1984 Un Mundo Feliz hablábamos de novelas distópicas y nos parecía algo que se calificaba como la utopía negativa algo que era impensable y hoy día que se impone un lenguaje que se impone un pensamiento único que se impone todo este mundo trans nos damos cuenta que de pronto hemos llegado a ese punto y que toda esta idea de un mundo en el que se impone un pensamiento único y una tiranía del pensamiento es una realidad muy cercana. Lo que dice Miklos cuando él dice bueno esto no está en este momento pero es una hipótesis es una hipótesis que se basa en hechos concretos y ciertos y entonces si él se remonta al dualismo cartesiano en este mundo sin certezas y basado definitivamente en la negación de cualquier afirmación que tenga una condición de verdad inmutable nos podemos remontar hasta Platón hasta la idea del conocimiento de Platón cuando él tenía esta dicotomía entre la doxa y la epistemia no lo que él decía lo que es opinable y lo que es conocimiento científico lo que se puede llamar un conocimiento sobre la base de una certeza o lo que es una opinión hemos llegado a un punto en que lo que se considera cierto es la opinión de manera que tu género es lo que tú opinas lo que tú sientes y se ha destruido la certeza es una sociedad por lo tanto que no tiene un fundamento en ninguna certeza y por esa razón es que puede surgir cualquier cosa y que cada quien puede ser lo que quiera y entonces se dan situaciones terribles como todo este fenómeno trans transgénero transespecie y cuando ya hablamos de transespecies aparece el especismo y hay gente por ejemplo que combate a las granjas y separa a los gallos de las gallinas porque el gallo es un macho opresor y violador entonces es que da risa pero es cierto búsquenlo en internet y hay todo un movimiento en Europa que está sacando a los gallos de las granjas porque el gallo es un opresor y lo que sucede en las granjas no es un sexo consentido porque la gallina es agredida por el gallo entonces llama a risa pero estamos hablando de algo cierto y esta cosa delirante se está dando en la realidad y lo que lo que Miklos explica es perfectamente válido y perfectamente posible entonces yo tengo hijos pequeños y me preocupo mucho de lo que venga en adelante para estos chicos hace poco y para entrar en casos concretos aterrizar un poco en la realidad que nos toca vivir hace poco se estrenó la película Cenicienta y en Cenicienta aparece el Hada Madrina que es la que hace este efecto que se convierte Cenicienta en una princesa y todo lo demás resulta que el Hada Madrina era un señor con barba pero vestido de Hada Madrina era un personaje un actor que además se define él mismo como no sé qué género es un hombre con barba de raza negra y era el Hada Madrina entonces lo entrevistan en una de estas revistas de espectáculos y le dicen oye pero la gente va a reaccionar mal esto es inconcebible como el Hada Madrina va a ser un negro con barba y él dice no reaccionarás mal tú pero los niños ya están preparados entonces en esa respuesta yo creo que está la clave de todo esto los niños ya están preparados y por qué están preparados porque si observamos los medios de comunicación que van dirigidos a los niños perdón Alfonso te estoy dando la espalda los niños ven dibujos animados en forma permanente y en todos los dibujos animados está este mensaje ¿no? del animalito que da una lección al ser humano como Miklos explicaba del papá que es el tonto porque hay que destruir la imagen paterna de la familia que no funciona porque hay que destruir la familia del superhéroe que ya no es casi nunca es un hombre si ustedes observan el fenómeno Marvel todos ahora es la capitana Marvel la mujer araña porque el feminismo también ha entrado en Disney y hay una indicación para que todos los personajes sean de la comunidad homosexual y eso es eso está es público ¿no? entonces ¿por qué me estoy yendo a algo tan prosaico tan directo? porque eso es la manifestación práctica de lo que en forma tan brillante ha explicado desde el punto de vista filosófico Miklos ¿no? entonces se está formando y ahí es a donde yo quería apuntar se está formando ya una nueva generación de niños que reciben ese mensaje ¿no? y ahí está la clave de lo que dice el hada madrina con barba cuando le responde el periodista tú estarás preocupado pero los niños están preparados ya para esto a ellos no les va a parecer nada raro que la madrina tenga barba ¿no? ¿por qué? porque ya no vivimos en una sociedad con certezas vivimos en una sociedad que no se basa en la episteme sino en la doxa en la opinión cada uno da por hecho lo que opina ¿por qué? porque el género es una construcción social ¿no? entonces yo mañana me puedo levantar pensando que soy mujer y si alguien me dice que no es un homofóbico un transfóbico o algo parecido un nazi ¿no? y lo puedo denunciar y si la denuncia no procede puedo ir a parar hasta la corte de Costa Rica ¿no? y ahí ya no denuncio al transfóbico sino que denuncio a Indecopi al gobierno peruano y Costa Rica va a obligar al gobierno peruano a que me indemnice porque yo soy mujer ¿no? entonces claro es una locura ¿no? entonces hace digamos 25 años seguramente mi padre me hubiera llevado al psiquiatra si yo me levantaba una mañana diciendo que era mujer ¿no? pero hoy en día eso no funciona así y no estoy hablando del caso de la comunidad homosexual gente que merece todo el respeto y que siempre ha existido estamos hablando cuando eso se convierte en un tema ideológico y cuando eso se pretende a partir de convertirlo en una ideología que no tiene ningún asidero en la ciencia imponerlo por ejemplo a los niños ¿no? entonces ese yo creo que era el aspecto desde el cual yo quería acercarme a la exposición de Miclos desde el punto de vista de cómo eso se presenta en la sociedad actual ¿no? ya no solamente estamos hablando de de algo que está en los libros ¿no? no son teóricos que están escribiendo estas cosas y se discuten los niveles académicos más altos y son algunos este loquitos que piensan estas cosas eso está en los medios de comunicación están las universidades están los colegios está en los currículos escolares acá en el Perú ¿no? las consultorías que llegan al Ministerio de Educación y que imponen este tipo de temas en los libros escolares son evidentes ¿no? y ese es uno de los problemas por los cuales han saltado hasta el cielo cuando ha aparecido un proyecto de ley en el Congreso para que las asociaciones de padres de familia puedan ver qué cosas incluyen los textos escolares entonces ahora resulta que el hecho que un padre de familia sepa qué le van a enseñar a su hijo es algo malo ¿no? cuando eso toda la vida ha sido algo normal entonces ¿qué pasa? hay una nueva normalidad ese tipo de palabras van imponiéndose ¿no? todo es nuevo nueva normalidad las nuevas masculinidades entonces una nueva masculinidad ¿qué cosa es? es un hombre al que le despojan de la masculinidad y que adopta una manera distinta de ser ya no es ya no es lo masculino y eso tiene que ver con el hecho que yo hablaba antes de cómo los niños van recibiendo este mensaje a través de los medios de comunicación de los dibujos animados las películas y se van convirtiendo en lo que decía el actor de la madrina ¿no? el niño no no va a reaccionar el niño ya está preparado entonces creo que eso era Hugo lo que yo quería aportar en este momento de las ideas que me ha generado la exposición reitero brillante de mi muchas gracias Luciano creo que en este decalaje has puesto una serie de ejemplos que son terroríficos pero efectivamente son reales pero al ser reales también abren el espacio para el debate académico para la polémica ahora es el turno del doctor Juan Puertas que seguramente nos hará un enfoque más jurídico supongo de estas reflexiones por favor antes que nada muchas gracias doctor Robao este por la invitación y muchas gracias al expositor al doctor Lukács por su disertación he tomado algunas notas permítanme ser un poco sistemático lo que nos viene a decir el profesor Lukács dicho sea de paso yo siempre he seguido su trabajo hoy día es que focaliza el tema en que la guerra es antropológica es decir cuando él dice que la guerra es antropológica yo entiendo que el objetivo es antropológico el objetivo es materializar esa idea del transhumanismo como decía el doctor Bao de super longevidad super felicidad y super inteligencia ahora bien el doctor Lukács como buen catedrático que es se cuida mucho de decir si son hipótesis o tesis y que hay que ir con cuidado yo voy a ir un poco más allá y voy a decir que para realizar este plan y para poder calificar que efectivamente porque es verdad existe una guerra antropológica tiene que existir una guerra política entonces quien hoy día agosto del 2022 no vea que existe un aparato global que nos impone una serie de políticas todas ellas destinadas a cierto objetivo que coincide con la tesis del doctor Miklos es realmente un cero solo para recordar lo que ha pasado en los últimos siete años la imposición de las agendas climáticas por lo menos de hace siete años estamos todos los días con el tema del reemplazo de energías con el tema del ahorro de energías y no es en el Perú es en todos los países del mundo estamos con la agenda arcoiris matrimonio homosexual unión civil desincentivo a la paternidad porque obviamente son relaciones por naturaleza estériles estamos con el tema del aborto si no es el aborto en general empezamos por el aborto por violación luego llegamos al otro caso pero eso pasa en el Perú no pasa en todo el mundo estamos en el tema climático ahora estamos con el bendito tratado de Escazú que nos va a quitar soberanía porque deriva cualquier controversia a cualquier programa que un estado o nación quiera hacer en su selva o en su territorio cualquier controversia ¿quién va a haber? la CIDH estaba fuerte este aparato globalista y la influencia de este aparato globalista en los gobiernos nación que han tomado medidas para castigar el disenso y no digo las medidas más suaves que son la censura que le quitaran el Twitter a Trump es una anécdota que suspendieran al Facebook o a una red social a cualquier disidente es una anécdota no acá estamos hablando que han despedido catedráticos han despedido profesores en las escuelas han apresado padres de familia que se negaron a mandar a sus hijos donde impartían cursos que no eran de acuerdo a su edad eso es hasta antes de la pandemia la pandemia significó la mejor oportunidad para trabajar un molde un solo molde para aplicarlo en todos los países hasta sus últimas consecuencias ¿y qué es lo que vimos en la pandemia? vimos hechos escandalosos que van más allá incluso de lo que vemos en la China totalitaria de Xi Jinping si mal no recordamos pero obviamente estas cosas en el individualismo hedonista donde yo solo me miro el ombligo y no veo lo que pasa en el mundo y no me importa no no me llamó la atención de hecho no pasaron en los medios hubo una masiva protesta en Canadá donde los camioneros fueron a Ottawa para pedir la eliminación de las medidas sanitarias y la muy liberal Canadá del muy liberal Trudeau prohibió venderle combustibles en el invierno más crudo de Ottawa a los camioneros que tuvieron que pasar la noche sin calefacción muchos de ellos con sus hijos no bastando con ello les prohibieron el acceso a sus cuentas bancarias no bastando con ello la población de Ottawa que aprobaba todo este movimiento y les llevaba comida medicinas o se ofrecía cuidarles a sus hijos también sus cuentas fueron retenidas y no podían sacar dinero del banco si eso no es un totalitarismo acérrimo en pos de cumplir un programa impuesto por la OMS entonces ¿qué es? entonces la imposición de una política que viene dictada de organismos institucionales a nivel global es cierta quien no lo haya visto o quien no le baste este ejemplo veamos lo que pasó en España donde los jubilados no podían entrar a un banco a retirar su dinero si es que no tenían su mascarilla o si no habían decidido vacunarse pero no solo eso eso tampoco nos escandalizó porque vimos en un mundo adormecido porque durante años hemos recibido una cultura ultra individualista hedonista y egoísta lo peor que pasó fue en Australia en Australia hicieron campos de concentración pero bueno no les llamaron campos de concentración campos de reentrenamiento sanitario para aquellos que no se quisieran vacunar eran encerrados en estos campos eso tampoco nos llamó la atención pero esos son los niveles de subordinación de los gobiernos nacionales y de los actores de estos gobiernos nacionales para cumplir con esta agenda ok me podrán decir esos son algunos pues gobernantes que son exagerados ¿no? y querían controlar y cuidar a su pueblo pero no es así porque si vemos cuando existe una disidencia a nivel de gobierno ¿qué es lo que sucede? se organizan campañas enormes a partir de ONGs las ONGs no son naturales del Perú bastaría revisar cualquier noticia ¿no? de lo que pasa en Brasil de lo que pasa en Hungría en Hungría los votaron creo que Orban los votó en todos los países existen ONGs debidamente financiadas ¿financiadas por quién? por las empresas privadas ¿no? por las empresas privadas entonces estas ONGs hacen enormes campañas no por el número de gente sino por todo el aparato mediático que existe ¿para qué? para imponer estas agendas la teoría crítica de la raza la agenda climática sobre todo el aborto y la agenda arcoíris ¿para qué? para doblar a las legislaturas o para doblar al gobierno y si no basta estas ONGs con financiamiento extranjero utilizan la política no convencional lo que los marxistas decían revoluciones el mejor ejemplo fue lo sucedido con Black Lives Matter para derrocar a Trump cualquiera que sea entendido en política no convencional sabe que esto no fue espontáneo porque estas cosas no son espontáneas ¿no? fueron debidamente financiadas y fue un fracaso pero el despliegue y los recursos empleados para derrocar al presidente Trump que se negaba a acatar muchas de estas agendas globalistas es una muestra pues de que existe todo un aparato desde el exterior para colocar un molde a todas las naciones si no veamos pues en nuestro pequeño Perú que el señor Merino no duró ni una semana en el cargo simplemente por tener un gobierno conservador ¿no? o me dirán que esas esas rápidas respuestas en las calles fueron sin financiamiento y que toda la línea narrativa de los medios tampoco recibió financiamiento alguno pero si esto fracasa como fracasó con Trump siempre nos queda algo más para imponer estas agendas arcoíris teoría crítica de la raza etcétera etcétera y son nada más y nada menos que las cortes nacionales o nuestros tribunales internacionales hoy en día y dado que me han pedido que hable algo de derecho ciertamente el derecho ha heredado la modernidad líquida de Bauman y los significados perdón los significantes y significados de Laclau es decir las normas jurídicas no dicen nada cuando uno habla de derechos hoy en día y lo digo como profesor de derecho la verdad no estoy seguro que estoy diciendo de hecho lo ha dicho el propio tribunal constitucional peruano cuando dice define la dignidad humana no la define es un principio que genera derechos y los derechos como dicen los propios tribunales están en construcción de hecho la corte de Costa Rica perdón la corte EIDH en la consulta con Costa Rica lo dijo expresamente no importan las palabras de la convención yo decido yo digo cual rey medieval lo que yo decida entonces si pues decir hoy en día negar que no existe inferencias en los estados nacionales que no existe una agenda global en realidad ya es negar la realidad ni siquiera una categoría de hipótesis ni tesis digamos que es un hecho absolutamente comprobado pero para terminar si hablamos de una guerra antropológica entiendo que por lo menos por lo menos tenemos dos escenarios uno ideológico ¿no? como impongo el transhumanismo en el mundo y a propósito de esto puedo oponer otras ideologías o negar estas ideologías ahora en ayuda y como insumo el transhumanismo como dijo el doctor Lukács ¿no? está en la teoría del género la teoría de la raza la teoría del cambio climático el animalismo y todas estas teorías pues que no resisten al mayor debate si nos damos cuenta no existen debates académicos sobre estas teorías porque en cinco minutos cualquier persona racional destruiría estas teorías en el 2015 cuando estuvo de moda esto el tema de género recuerdo claramente como huyeron del colegio de abogados cuando los retamos a un debate huyeron cuando vinieron Agustín Laje Nicolás Márquez y siempre huyen de los debates porque obviamente es insostenible cualquiera de estas teorías pero bueno calan calan por el anáuseam de la ayuda mediática ya voy terminando y finalmente si damos una batalla ideológica tendríamos que fabricar una nueva narrativa para trasladarla que entiendo que algunos le llaman construir una nueva derecha habría que pensar sobre eso yo tengo mis serias dudas sobre es posible tener una alianza a nivel sobre todo filosófico entre liberales libertarios y conservadores sobre todo los conservadores religiosos porque parte del problema es este utilitarismo que nos comentaba el doctor Lukács nosotros no podemos asentar el utilitarismo que el liberalismo genera hedonismo genera un ultra individualismo y parte de ello es el problema entonces podríamos hacer una alianza que sería pegada con babas ¿no? pero fuera del tema ideológico imaginémonos que vencemos el tema ideológico la tecnología va a evolucionar con o sin el aparato institucional global ¿y qué va a pasar acá? porque muchos chicos o muchos de nosotros imbuidos de nuestro hedonismo vamos a querer vivir más años vamos a querer ser más inteligentes entonces ¿yo qué le puedo decir desde el plano liberal? desde el plano liberal ¿yo le podría decir al doctor Arteada que quiere tener un CI de 200 ¿no? oye no te implantes un chip ¿no? lo cierto es que sí hay un peligro colectivo y que solo puede ser entendido desde un análisis colectivo permitir esto es condenarnos a una igualdad sin vuelta atrás si es que evidentemente estos experimentos llegan a término ¿no? entonces sí hay una consecuencia en la sociedad porque en el plano economicista tú tienes la tesis de la rotación ¿no? que hoy día soy pobre y mi próxima generación no va a ser pobre porque yo voy a trabajar pero en el plano genético eso es irreversible irreversible ¿qué vamos a hacer ahí? ¿regular? si yo puedo hacer esto en un garaje yo creo que nos encontramos frente a un problema bastante complejo que amerita mucha meditación y salir de los cánones ideológicos del siglo XX yo creo que la respuesta va más más a rescatar lo que decía Ratzinger en el debate con Habermas rescatar esos valores prepolíticos y salir de nuestra burbuja del Estado liberal que ya no puede dar una respuesta a este futuro terrorífico a mi parecer que puede suceder gracias gracias antes de pedirle el comentario a don Alfonso Baella yo apelaba a la reflexión jurídica porque el otro día me ocurrió en mi clase de derecho internacional tratamos el tema del aborto entre otros temas entonces un alumno se para y me dice profesor acá está la resolución de septiembre del 2019 del Comité de Población de Naciones Unidas y que dice que los derechos humanos se le reconocen a las personas nacidas vivas lo dice literalmente me dice sin embargo la constitución en el Perú le reconoce los derechos que lo beneficien al concebido entonces ¿qué derecho prima? el derecho internacional al que nos sometemos libremente o el derecho constitucional inquietud que viene a cuenta en este debate por favor Alfonso tus comentarios buenas noches doctor gracias por la invitación gracias también por esta introducción tan cariñosa sobre mi padre Luciano gusto estar contigo siempre Juan Carlos un placer compartir contigo la mesa y Miclos mi cariño de siempre y mi respeto desde que te conocí en una charla nos separamos del resto para conversar nos quedamos conversando como una hora porque sin duda desde esa oportunidad hace varios años me pareció muy interesante tu pensamiento y creo que la evolución de ese pensamiento es lo que hay que destacar el día de hoy en esta reunión también antes que nada agradecerle a la universidad por una razón que me parece muy sencilla pero que creo que quizá todavía no se ha mencionado y quiero yo hacerlo de manera muy importante en realidad la universidad San Martín de Porres se ha convertido en un espacio aunque parezca esto un poco contradictorio pero voy a decirlo así en casi el único espacio para hablar de libertad porque las universidades en el Perú el día de hoy rechazan la conversación el diálogo la libertad para exponer ideas como esta estamos acá no solamente porque Lucas o Miklos Lukacs es un profesor de esta casa sino porque es muy posible que este debate en alguna de las supuestamente grandes universidades nacionales privadas sería imposible y entonces creo que eso hay que comenzar por rescatarlo me parece muy importante que este debate se dé aquí que quienes escuchan esto por las redes sociales sepan que esta universidad tiene la valentía de plantear temas como estos en la academia y para todos de forma que podamos realmente hacer honor a aquello que se denomina como universidad que básicamente en las universitas en las ideas y en el conocimiento dicho esto quiero pasar a tocar dos temas fundamentales primero porque es importante lo que Miklos Lukacs dice y segundo que podemos hacer con respecto de lo que plantea como desafío en esta noche porque es importante lo que Miklos está diciendo aquí por una razón muy sencilla nos está haciendo reflexionar sobre realmente el origen el origen de lo que somos como personas y de la importancia que tiene ese origen nos está haciendo reflexionar sobre lo importante de la tecnología pero del uso adecuado de la misma nos habla de manera central sobre no perder la perspectiva humana frente a una realidad que por momentos parece que no la reconociera Miklos nos dice permanentemente sobre los peligros que están no necesariamente en las corrientes globalistas solamente sino que pueden entrar tan fácilmente como dándole un clic en su teléfono celular cada uno de nosotros o nuestros hijos entonces tenemos que tener una mirada bastante comprensiva responsable con respecto al pensamiento de Miklos Lucas no es simplemente un pensador es un pensador peruano es un filósofo peruano es un hombre de nuestro tiempo es una persona con la cual podemos interactuar conversar preguntar discrepar afirmar pero básicamente investigar reflexionar que para eso es la filosofía y entonces yo creo por eso rescatar el esfuerzo de Miklos en cruzadas internacionales que él solo ha sabido abrir en un ambiente donde los peruanos lo hemos destacado que es en el pensamiento pero Miklos ha sabido con personalidad con empatía y cuando las puertas se cierran saber abrírselas y quizá esta ha sido una de las pocas universidades o no la única que ha sabido encontrar y valorar ese talento y eso creo que tiene una enorme importancia en el esfuerzo de Miklos por eso yo quiero comenzar por resaltar el esfuerzo de él yo sé que ha sido un gran esfuerzo desde que comenzó en este digamos de venir en esta insistencia en esta persistencia hemos conversado con Miklos Lucas antes que tuviera los miles de seguidores que tiene ahora cuando tenía cero no estaba en las redes sociales Miklos es una hechura de su responsabilidad y de su terquedad frente a una realidad que pretende imponerse en el mundo de la intelectualidad y del conocimiento entonces creo que creo que si algo hay que comenzar por hacer es de valorar el esfuerzo de Miklos Lucas en esa dirección es lo primero que yo diría en torno a lo que me produce estar esta noche escucharlo y haberlo escuchado y analizarlo con bastante detenimiento en esta carrera que él viene llevando a cabo con tanta con tanta digamos con tanto éxito lo segundo tiene que ver por cierto con bueno el nombre de la charla se llama política de tecnología o tecnología de política un tema absolutamente fascinante para todos y para mí en lo particular y bueno mucho que hablar porque yo recordaba en la antesala que cuando yo escribí algo sobre el tema en un libro hace 10 años y hablaba de las redes sociales y la política todos me decían pero eso que tú has escrito Alfonso en ese libro eso nunca se va a llevar a cabo en el Perú nunca se van a usar las redes sociales en el Perú aquí la política no es así nadie usa las redes sociales eso es imposible lo tuyo es una narración una narrativa de una realidad norteamericana extemporana extranjera que no tiene correlato con el país eso nunca va a ser algo que se pueda aplicar aquí y bueno mi libro decía que sí se iba a aplicar acá y se cumplió con bastante rigurosidad entonces la tecnología y la política son temas centrales en el país en este momento y creo que no estamos dándonos cuenta de la digamos trascendencia que tiene el mundo de la tecnología en la política porque nos hemos olvidado de lo mismo que habla Micros Lucas que pensamos que hacer política hoy día o usar tecnología con política significa cuántos seguidores tengo cuántos clics estoy cuántos contenidos creo cuántos twitters pongo al día y nos hemos olvidado nuevamente que lo que importa en el fondo siempre es la persona el ser humano el mensaje el contenido lo relevante es cómo interactúo con personas no cuántos tuits envío la gente dice necesito redes sociales como sea no la política siempre ha sido convencer siempre ha sido convencer la tónica aristotélicamente siempre ha sido lo mismo y no va a dejar de serlo nunca y entonces si la tecnología y la política son un tema absolutamente impresionante e importante pero ahí aparece un primer asunto que creo que es fundamental comentar ahora entonces en la política en el mundo digital la cosa por cierto se extiende se hace muy compleja se hace fantástica por las velocidades pero se hace peligrosísima también porque ha aparecido una forma de combatir las ideas y de sobre todo de avasallar a quien no piensa como uno y ocurre claramente de un lado más que del otro hay que decirlo con claridad aquí el progresismo ha ganado la batalla en las redes sociales no la guerra la batalla solo por el momento y por qué digo esto porque la cultura de la cancelación es una expresión clara de esto lo sabemos quienes estamos en las redes sociales vivimos con eso y entendemos el peligro que tiene que no es otra cosa que ponerte la puntería porque piensas de una manera Lucas sabe a qué me refiero él es un blanco de la cultura de la cancelación por supuesto los pensadores en un medio donde no hay pensamiento son un peligro porque salen del molde y Miclos sale del molde Miclos propone una reflexión donde no te piden que reflexiones Miclos te dice por favor deténganse un ratito voy a ser antipático como siempre dicen sus tweets porque voy a pensar de otra manera cuando todos te dicen alíneate nomás no hagas problemas quédate tranquilo entonces a Miclos hay que callarlo a Miclos hay que cancelarlo culturalmente y cómo se hace eso muy simplemente se le cancela económicamente se le cierran las fuentes de financiamiento se le cierran las fuentes académicas se le corta cualquier contacto con universidades o centros de conocimiento o de pensamiento se le cancela socialmente como sea clubes colegios padres de familia centros donde él está haciendo deporte y después se pasa a las redes sociales se le cancelan las cuentas se le ataca por todas partes se le desdibuja se le destruye si Miclos logra salvar esa valla seguramente como lo ha hecho muy bien y otros también habrá pasado por un paro sumamente importante habrás como diríamos soportado esa inclemencia estará listo para el siguiente paso que es realmente afirmar lo que Miclos viene haciendo este digamos cuento del conspiranoico o el conspiranoico lo he escuchado varias veces sobre Miclos y es muy interesante Miclos lo ha sabido capear con la sonrisa que tiene siempre que a muchos desespera pero que a mí me da mucha confianza porque sé que él está pensando cómo resolver esos problemas cuando lo veo sonreír y me da muchísimo gusto y es muy grato siempre verlo contraatacando pero es un mundo este en el que si tú no estás dispuesto a defender tu posición autocancélate pues la única forma de sobrevivir es teniendo una opinión una posición basada en una evidencia cuando Miclos nos propone algo lo hace en función de una investigación sigamos esas ideas veamos esas fuentes contrastémoslas si no nos parecen adecuadas busquemos otras para formar un pensamiento distinto pero tengamos una posición lo que no se acepta en esta coyuntura es altibio lo que no sirve en este propósito en la sociedad en el Perú tampoco es aquel que se quiere acomodar lo que no es útil a una causa son los débiles este es el momento de la gente que está dispuesta a fajarse por un pensamiento por una idea por una posición y entonces por cierto esta cultura de la cancelación avanza de una manera muy dramática y nos impone una serie de hechos y nos impone un pensamiento este pensamiento globalista del que hemos hablado en muchas oportunidades en muchos lugares que no vale la pena detallar más de lo que ya han hecho mis colegas anteriormente pero ha dicho una cosa interesante también dentro de todo lo que dijo Juan Carlos Puertas que quiero rescatar cuando él habla de que son imposiciones de el globalismo no son locales son globales estas ideas si son globales son agendas si son agendas habló del golpe de estado de Merino eso no se hace aquí eso no se construye aquí eso no se financia aquí es absolutamente claro lo que ocurre en ese caso cuando tú pones opensosiety.org en tu navegador y entras a la página de Soros vas a encontrar una agenda esa agenda de open society vas a encontrar en otro botón que dice financiamiento y vas a saber cuánto llega al Perú de financiamiento anual de open society y de Soros y te vas a dar cuenta que lo que tiene open society en su agenda global es lo que pasa en el Perú en el mundo del caviaraje y del progresismo qué curiosidad qué curiosidad pero cuando tú le preguntas a la gente en el Perú qué piensa con sus problemas qué te dicen trabajo seguridad salud educación y cuando le preguntas a open society o lees qué te dicen LGTB matrimonio igualitario agenda de género el derecho de los animales el control de la natalidad entonces para ir terminando para ir cerrando me parece que es central que identifiquemos en realidad dónde están los temas que tenemos que afirmar si queremos que esta batalla cultural sea vencida por nosotros lo que no podemos ser estibios lo que no podemos ser desinformados lo que nunca podríamos estar responsablemente como actitud sería desorientarnos o sea tenemos que tener responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en el país y en la sociedad en este momento un tema más para entrar al final la familia ha sido en todo esto el blanco de un ataque y misericordia obviamente el pensamiento de uno de los políticos más nefastos en la historia del Perú un delincuente lo digo con todas las palabras claramente Martín Vizcarra expresidente del Perú no solamente permitió un genocidio bárbaro sino que estuvo dirigido y apuntado en todas sus expresiones con todos sus ministros de estado a destruir a la familia a deconstruir a la familia y eso estoy seguro que muchos se han dado cuenta y si no lo están haciendo qué bueno porque los medios de comunicación irresponsables déjenme decirlo con toda libertad lo puedo decir en la Universidad de San Martín de Poré sin ningún tipo de problema los medios de comunicación lamentablemente cayeron solamente producto de mermeladas u otras cosas pero hizo mucho daño al país y digo esto porque justamente tenemos que nosotros como personas que estamos pensando darnos cuenta tienes que separar la paja del trigo tienes que darte cuenta qué está pasando a tu alrededor qué pasa con los medios qué pasa con las agendas que buscan destruir a la familia que quieren separar a los mayores que quieren separar a los jóvenes de los adultos quieren destruir los modelos de sociedad y de familia que hemos tenido y que hemos visto con tan fructífero ejemplo crecer a nuestro alrededor entonces dejo eso como una reflexión reflexión final y entonces termino diciendo lo siguiente bueno creo que aquí se trata básicamente de que las agendas en el Perú sean planteadas por aquellos que creemos que sabemos cuál es la dirección Miklos es un filósofo peguémonos a la filosofía creamos en la filosofía busquemos más Miklos en el Perú respetemos y ayudemos a que más universidades como la Universidad San Martín de Porres tenga debates como este así de fructíferos así de interesantes porque finalmente la agenda hay que plantearla o replantearla nosotros mismos los que creemos que tenemos un camino y un sentido pues planteemos la agenda y hagámosla nuestra no tomemos las agendas de los demás menos la de los enemigos eso es todo gracias 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 Alfonso antes de pedirle a Miklos que haga sus reflexiones seguramente apostillas finales quiero recordarles a todos ustedes y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales que esta conferencia va a quedar permanentemente vinculada a la página web de la universidad a la página de la cátedra Perú y como no también estará vinculada a canal B a el portal laveja.pe y me dicen en este momento cosa que agradezco a la coordinadora republicana por lo tanto la difusión va a ser muy amplia si lamentablemente no podemos tener el espacio para las preguntas y respuestas que siempre son ideales de alguna manera van a poder comunicarse y esta es la maravilla de Miklos Lucas que no solamente piensa sino que actúa de manera coherente comunicarse con él vía Twitter por ejemplo resulta la tarea más sencilla del mundo no sé no sé qué trabajo te estoy asignando Miklos pero seguramente que centenares y no miles de personas van a tener muchísimas preguntas y espero que puedas atender por lo menos algunas de ellas por favor tus comentarios gracias Hugo bueno muchísimas gracias por las intervenciones gracias por las palabras voy a ir atendiendo las observaciones una por una empezando ahorita con Hugo Twitter en realidad es un cada vez que lanzo un tweet a veces digo ya me van a expulsar de la universidad así que en realidad no sé qué tan el profe sabe es cierto así que gracias por la paciencia pero bueno vamos a empezar entonces con lo que planteó Luciano que dio una serie de ejemplos que están ocurriendo Disney esto es público está en un video la CEO habla de la necesidad de que por lo menos el 50% de los contenidos de Disney sean dirigidos a población LGBT como si eso reflejara también la distribución natural de la población LGBT en la población de los seres humanos eso claramente es una orientación ideológica quien me diga que esto no es ideológico que no hay una agenda o es idiota o es cómplice o beneficiario una de esas dos o es un completo imbécil o es un beneficiario de esta situación así que si hay una agenda ¿qué ha pasado con Disney después de que lanzó todas estas basuras? las acciones se han ido al cacho 38% la gente no perdona la gente tiene cierta tolerancia pero a la estupidez también hay que ponerle un freno y ojo no es una estupidez inocente es perversa porque vamos también a lo que se plantea acá el objetivo no somos nosotros nosotros estamos de salida por eso es que apuntan a difundir toda esta basura en los colegios niños son su objetivo principal después adolescentes y después jóvenes universitarios en ese orden el objetivo es destruir a los niños aquí John Locke planteaba esta teoría de la tabla rasa donde nacemos con una mente en blanco y que se nos puede programar las neurociencias han refutado un poco a Locke pero si se prueba también que podemos ser programados y adoctrinados recuerdo los pioneritos ¿se acuerdan de los pioneritos de Sendero Luminoso? un caso terrible bueno ahorita vemos pioneritos arcoiris eso es lo que está pasando ¿por qué se le tiene que enseñar ¿por qué esa obsesión de enseñarle a los niños enseñar entre comillas a los niños a disfrutar su sexualidad ¿qué tiene que estar haciendo un niño? ¿un niño piensa en jugar? eso es lo que hace un niño por ahí experimentará en privado pero no es que su obsesión sea sexual era esta idea ¿no? de cuando dicen los niños y esto lo vi en Twitter no puedo citar la fuente porque no sé quién lo dijo pero fue una observación precisa decir que mi hijo es trans es como decir que mi gato es vegetariano no sé si entienden esto es la proyección del deseo del adulto sobre su mascota o sobre su niño no nace del niño y para mí eso es un acto criminal quisiera que aquellos promotores de la diversidad vieran las operaciones de resignación de género sobre todo en hombres trans en adolescentes trans hombres o sea niñas que se sienten niños que no solamente proceden a mastectomías criminales que ni Mengele habría hecho donde a niñas literalmente de 13 14 años se les quita para siempre ¿no? sus senos que se las hace ovario-esterectomías y donde se les hacen reasignación de género donde literalmente les sacan músculo del antebrazo y les dejan literalmente el hueso pelado para fabricarles un pene artificial donde hay que ponerle unos tubos para después inflarlo y no cuentan los todos el drama por ejemplo de la incontinencia urinaria de los tratamientos que tienen que hacerse con hormonas para el resto de su vida donde van a probablemente morir de cáncer antes de los 45 años y me dicen no, no, tú eres un transfóbico homofóbico porque ahora el argumento del imbécil del castrado mental es decirte eso y el punto es el siguiente en Twitter gracias a en Twitter en Instagram gracias a Dios me sigue un transexual dos de hecho que son bastante que están siendo influyentes y que yo estoy ayudando a promover obviamente una niña que hoy es Nael Nael Conde de Chile si está viendo esto le mando un fuerte abrazo y a Transfachero que también le mando un fuerte abrazo se contactaron conmigo con el súper transfóbico de Micros Lucas no soy transfóbico todo lo contrario creo que como todos aquí desearía que esa gente no sufriera aliviar el sufrimiento a esa gente porque es muy difícil vivir en esa condición donde estás atrapado en un cuerpo que no es el tuyo debe ser muy muy doloroso y él lanzó un video en Instagram donde se levantó el polo y enseñó yo me hice esto a los 14 15 años no siento absolutamente nada cada 90 días tengo que inyectarme testosterona me sale una fortuna no puedo concentrarme por más de 20 minutos seguidos tengo problemas para orinar y constantemente dependo de esto porque si veo que dejo de tomar la hormona se me empieza a caer la barba y empiezo a ver mi identidad y eso es psicológicamente traumático para mí ¿dónde está? ¿por qué no se dice eso? porque en las cirugías ahora te dicen no es fantástico cámbiate además son reversibles ojo dicen que esto es reversible hospital de niños de Boston videos oficiales diciendo que las cirugías de resignación de sexo son fantásticas y que cualquier cosa no se preocupen puede retornar todo puede retornar a la normalidad después mentira cada cirugía de resignación de género cuesta 70 mil dólares y cada persona trans que se dedica durante su vida normal a comprar estos venenos literalmente le va a significar a la industria farmacéutica 1 millón 300 mil dólares ¿quién es la fuente? el documental de Matt Walsh de Daily Wire What is a woman? ¿qué es una mujer? donde pregunta Matt Walsh un apologista católico pregunta a expertos de género que son expertos en nada porque es una especialidad que no sirve para nada ¿qué es una mujer? y no sabían responder no sabían responder qué es una mujer lo mismo ¿qué es un ser humano? ¿qué es el ser humano? no sabemos entonces si no sabemos si no saben los más jóvenes porque deliberadamente se les está destruyendo la mente ¿qué se espera más adelante? si tienen el celular y los padres están preocupados de otra cosa y estos niños están recibiendo todos estos contenidos directamente a su cerebro constantemente adoctrinados ¿qué es lo que esperan? por eso es que este sujeto decía el lado madrino decía los niños están ya siendo adoctrinados porque no hay un filtro eso es con respecto a lo que dijo Luciano con respecto a lo que dijo Juan Juan dijo varias cosas interesantes voy a tomar el tema de las ideologías ¿cómo se interpreta entonces la política en el siglo? porque esto es un tema político son relaciones de poder entre la población que ahora no tiene representantes ni defensores en la clase política o son muy poquitos donde no hay representación de los organismos supranacionales donde las universidades son literalmente enemigas de la población donde se ha instalado el cientificismo no la ciencia que es esta idea de que la ciencia se convierte en un objeto de veneración y no en un instrumento para buscar la verdad universidades donde y sobre todo las más prestigiosas entre comillas que aprovechando de ese prestigio ¿qué clase de ciencia es aquella que tiene las conclusiones ya dadas y sobre esas conclusiones tú tienes que construir el argumento? todos estos papers de ideología de género son basura digámoslo con todas sus letras y es así si es que no me creen hay antecedentes en el siglo XIX se hablaba de la frenología científica vamos a medir los cráneos ¿no? vamos a medir los cráneos y no los caucásicos tienen un promedio de cráneos esto es súper científico hay data y hacían estudios con no sé cuántos caucásicos no sé cuántos negroides no sé cuántos indígenas y científicamente se llegaba a la conclusión de que los caucásicos eran más inteligentes congresos internacionales en Heidelberg en Harvard ciencia pura ¿en qué terminó la frenología parte de la eugenesia? el famoso racismo científico 6 millones de judíos muertos en Auschwitz ¿en qué está terminando toda esta basura de género? en el drama de estos muchachos de estos niños de estos jóvenes a quienes se les roba la inocencia y se les destruye la vida para siempre porque no hay punto de retorno una vez que se mandan a sacar músculo para construirse un pene que nunca va a ser un pene o estas niñas que se hacen las mastectomías nunca más van a ser niñas quienes devuelven la vida y fíjense uy qué psicótico ¿no hay un tema acá reproductivo? ¿qué pasa con esta gente? ¿puede reproducirse? ah pero soy un conspiranoico el control demográfico toda esta obsesión por el sexo no es gratuita porque hay un tema de control demográfico entre medio controlas el sexo y controlas todo si tercerizas el proceso reproductivo te vuelves Dios porque te vuelves dador de vida y regulador de vida aquí vamos a dejarlo por ahí entonces con respecto a las ideologías políticas del siglo XXI partir con nuevas ideologías yo estoy proponiendo una cosa que yo no he creado ya está pero está planteado en un debate bioético y no político que es el bioconservadurismo esta idea de quienes están a favor de defender la vida del ser humano desde la concepción es decir rechazar el aborto pero aparte de eso un paso más que no tendría que haberse pensado si no fuese por las circunstancias actuales de aquellos que estamos en contra de modificar la naturaleza del ser humano y empezar a experimentar y empezar a convertirnos en centauros y en cositas así bueno a esa posición le llamo el bioconservadurismo y yo me defino como un bioconservador ¿quiero tecnología? sí ¿quiero mejoramiento científico? sí, por supuesto ¿quiero mejorar la calidad de vida de la gente? por supuesto pero no destruyas lo que soy y en ese sentido parte del conservadurismo por eso es que el conservadurismo tiene una vena que es vamos a decir útil para lo que está pasando porque a diferencia de todas las ideologías políticas el conservadurismo parte reconociendo la imperfección del ser humano y eso es la diferencia de todas las demás para el liberal el homo economicus un ser racional que siempre toma decisiones perfectas para el comunista el marxista el proletario que es un ser virtuoso pobrecito pero son seres perfectos el conservador dice no, no somos perfectos somos limitados y nos morimos pero eso está bien no hay problema con eso de hecho por eso valoramos la vida por eso es que la arena no tiene valor porque sobra si tuviéramos vida eterna estoy seguro les aseguro que surgirían cultos a la muerte y gente cometería suicidios porque el hombre nunca va a estar contento con lo que tiene así que voy a dejarlo con el tema de Juan Carlos y finalmente lo de Alfonso en primer lugar Alfonso gracias por tales palabras son muy generosas y yo agradezco eso porque efectivamente tú has sido una de las pocas personas que ha estado siempre desde el principio apoyándome como lo ha sido también Luciano como lo ha sido Juan Carlos como lo ha sido el ingeniero que ha apostado y sobre todo acá mi querido profe el ingeniero Luis Cárdenas que no solamente es tecano de la facultad sino que es un gran amigo personal que apostó por mí con los colegas también que tengo acá de la FIA que también me han aguantado varias cosas ahí así que gracias profes por su paciencia pero que siempre me dio la oportunidad contra viento y marea yo estoy seguro que el profe a veces ha estado me hace que difícil me hace la chamba pero ahí nos hemos mantenido yo agradezco eso siempre y decir que efectivamente la idea es que no hay espacio para tibios ahora uno tiene que saber defender posiciones por más impopulares que estas sean yo recuerdo trabajar en otra casa de estudio hace unos años hace unos pocos años me hicieron una campaña nacional de desprestigio un impresentable que fue suspendido de toda función pública cinco años por corrupto no voy a dar su nombre porque ya va a saber quién es y me hicieron una campaña de bullying en redes y le dieron a esa institución le hicieron trending topic nacional que cómo pueden enseñar no cómo pueden tener este inmoral a este pobre diablo refiriéndose a mí y se hizo trending topic en twitter no porque me tiraran basura porque salió gente a defenderme y lo que quisieron darle una connotación negativa terminó siendo una connotación positiva o sea esa institución era trending topic y uno leía los comentarios y decía qué maravilla qué buena universidad uno tiene que saber defender lo que uno cree mi motivación es la única finalmente a la que a la que yo me debo es a mi hijo yo hago esto por mi hijo porque no quiero que mi hijo crezca en un mundo que sí que es un asco esa es mi obligación qué va a pasar más adelante si es que ganamos o perdemos bueno qué pasa más adelante si mi hijo me dice qué hiciste bueno le diré yo puse todo fue más grande que yo pero bueno ahí con un grupo de amigos estuvimos dándole duro y peleamos yo creo que hay mucho satisfacción en eso esa satisfacción de saber que uno lo dio todo entonces yo los invito a todos aquellos que tengan miedo de hablar nos pasan por encima porque la gente calla no callen achórense como se dice acá en el Perú como es parado sin polo y parado así es sin polo y parado ¿por qué? porque al final lo que nos respalda a nosotros es la verdad eso es eso es algo irrefutable así que muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Miklos Rukas creo que nos deja motivados no solamente por lo que ha dicho sino por la tarea que nos corresponde de investigación a partir de estas nuevas tendencias en la biología la ingeniería la genética y finalmente la filosofía misma gracias a tu colaborador con puertas a Luciano Reboreo Alfonso a ella muchas gracias señor rector por alentar a la Cátedra Perú que de esta manera llega a la conclusión de su centésima tercera edición y recordarles a todos que esta magnífica conferencia van a poder reencontrar seguramente dentro de unos pocos días ya debidamente editada y puesta sin censuras en las páginas web de la universidad y de Cátedra Perú muchísimas gracias por su asistencia y de Cátedra